Entonces me contabas que Montesinos llegó a salir a su diligencia. Así es. Ya. Luego de eso, es más, también me contabas tú de que no se suspendió en las visitas. No. Porque ese día, ¿quién llegó? ¿Visita a quién? Visita la hermana del interno número 5. ¿Quién es el interno número 5? El interno número 5 es el Olaicán. O sea, normal, no pasó nada, ahí ingresó. Luego de estos hechos, también me has contado de que llegaron almirantes, oficiales. ¿Quién fue el primero en llegar? Al momento de la diligencia del doctor Montesinos, antes de que salieran, me pude percatar de que el teniente Saraceta lo llamó a uno de los tenientes que acompaña a la diligencia, que es un teniente de cuerpo jurídico, abogado. Se fueron a una zona donde prácticamente no puede ser grabado, porque es una zona muerta, una zona en la que la cámara no refleja nada. Tuvieron una conversación de aproximadamente de 3 a 5 minutos y se fueron con el interno montesino. Montesinos regresaron nuevamente, ya trayendo la visita del interno 5. Estamos hablando del teniente cuerpo jurídico Figueroa, ¿no? Así es. Figueroa y el otro teniente es el teniente médico Pela. Claro, ellos son los que se encargan de hacer el traslado, conjuntamente acompañados de un policía nacional, que lo llevan a la diligencia que le corresponde, ¿no? Que es fuera del penal. Y lógicamente que es dentro de la base, ¿no? También me contabas de que hubo un momento en que llegó un almirante, ¿no? Claro. El almirante, ¿cómo se pedía? ¿Qué carro tiene? El almirante Bulmes. Bulmes. Él es el... Conso 2, comandante de la segunda zona naval. Y cuando llegó, ¿qué te manifestó? Ingresamos nuevamente al ambiente que le dio, donde me solicitaron lo que tenía guardado. Ya. Preguntó, este, ¿qué había sucedido? Ya. Después me dijo que me retiraran. Él llegó solo acompañado con un civil. Llegó...